Hola pues mis amigos por acá, aplaciendo de la música de la banda por ahí con todos ustedes Así es que pasen a bailar, pasen a gozar A un segundo dice, suena de esa manera, algo de la banda compadre, dice Y arriba Cruz Dandango Guerrero compadre Y ahí es Ciberito, se baila para allá Dicho Salazar Aquí está la familia Vázquez, hasta Chiñón Veras Allá para mi compa, Celestino Vázquez Puro Chiñón Pera compadres Vale, como tú lo sabes Listo No te pierdas el tiempo, no te pierdas el tiempo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!